Hola, bienvenidas a Disruptivo. Social Lab México y Disruptivo TV lanzamos junto con el apoyo de Compromiso Social City Banamex y Promujer 10.000 Mujeres de Cambio, una iniciativa que busca impulsar a miles de mujeres emprendedoras en México y toda América Latina. Como parte de esta iniciativa queremos traer para ti contenidos especiales que ayuden a las mujeres a enfrentar los grandes retos de género a los que se enfrentan al emprender. Por eso, a partir de ahora, todos los jueves tendremos entrevistas especiales con mujeres líderes en el ecosistema y las grabaciones de los live webinars que estamos haciendo todos los martes y jueves a las 5 de la tarde hora de México donde mujeres del ecosistema nos comparten herramientas valiosísimas para todas las emprendedoras que quieran convertirse en mujeres de cambio. Bienvenida a este nuevo espacio. Vamos a escuchar el episodio de esta semana. Bienvenidos a todas las mujeres de cambio y a todos los emprendedores que buscan herramientas para impulsar tu idea o tu emprendimiento. Vamos a empezar. En esta ocasión tenemos a Verónica Escalante. Ella es fundadora de la Fundación SHARE y busca inspirar a las personas a abrazar la diversidad, capacitando y certificando a personas para que puedan cultivar más empatía y apoyo dentro de sus propias comunidades. Pero cuéntanos más de ti, Verónica. Hola, Diana. Muchísimas gracias por tenerme acá. Y hola, qué gusto estar en este espacio y conocer a estas mujeres emprendedoras y compartir un poco sobre el camino que hemos tenido en SHARE para inspirar a personas a que abrazar la diversidad, promoviendo relaciones inclusivas en los espacios que comparto. No sé si queramos comenzar, si nos pueden compartir de dónde están conectadas. Yo estoy en Mérida, Yucatán, donde nos estamos muriendo de calor en este momento. Mi familia es originalmente de acá y a pesar de que yo crecí en la Ciudad de México. Qué envidia, porque acá en la Ciudad de México está cayendo un aguacero que para qué te cuento. Me quedaría bien aquí, ahorita, con este caso que tenemos. Me imagino. Pero bueno, entonces, si quieres, vamos a darle pie y voy a colocar tu presentación. Claro, con muchísimo gusto. Este, mucho gusto. Nos encanta estar acá para platicarles un poco sobre lo que en SHARE llamamos horizontalidad, que son estas relaciones de apoyo mutuo entre personas de diversos contextos. Si le puedes dar la primera presentación, Diana, antes de comenzar la presentación, quisiera darles la bienvenida a todas las personas que están aquí unidas. Y antes de comenzar a presentar, preguntarles acá por el chat si nos pueden compartir si alguien tiene alguna necesidad especial para esta presentación. Ya sea que prefieran que se transcriba lo que estamos diciendo, los puntos claves en el chat, en el caso de que no nos puedan seguir auditivamente, o que el ritmo de la forma en la que presente realmente sea un poco lento, rápido. Cualquier necesidad en particular que tengan, este espacio es para ustedes, mujeres emprendedoras. Entonces, nada más darles un par de minutitos para ver si alguien tiene alguna necesidad específica o especial que pueda tener yo muchas presentes en cómo cultivar relaciones inclusivas o generar espacios incluyentes desde sus propios emprendimientos. Pues si quieres esperamos un momento o si quieres le damos a la otra diapositiva y ya cuando llegue un comentario yo te los voy poniendo en pantalla. Perfecto, estoy yo acá pendiente también. Entonces, bienvenidas, bienvenidas todas las personas que están acá. Les platico un poco sobre lo que hacemos en SHIRP. Desde el 2013 hemos trabajado en Indonesia, Estados Unidos y México para cultivar relaciones de apoyo mutuo entre las comunidades con las cuales trabajamos. Hasta la fecha hemos colaborado con más de 54 organizaciones aliadas alrededor del mundo siempre cultivando estos procesos de construcción de paz, de colaboración y de apoyo mutuo. Y vamos a platicar hoy un poco sobre cómo lograr esto que llamamos inclusión, que inclusión tiene que ver con precisamente cómo lograr, ¿no? De repente hablamos de estos términos. Entonces, para no partir de que todas las personas aquí entendemos lo mismo con inclusión, por inclusión estamos entendiendo que en un grupo de trabajo o en algún espacio o comunidad las voces de todas las personas en esa comunidad son escuchadas, validadas e incluidas en la toma de decisiones y en las acciones que se toman en ese colectivo. Puede ser una empresa, una comunidad, una organización, etc. Eso es a lo que nos referimos con inclusión. La inclusión típicamente está directamente relacionada con la diversidad, ¿no? No sé si han escuchado como sobre los esfuerzos que la mayoría de empresas están logrando, están buscando hoy en día para ser más diversas e incluyentes. El tema con la diversidad no es solamente que es como lo correcto que sea, uno que también afecta a una organización en términos muy prácticos, ¿no? Hay un estudio de Harvard Business Review que comprueba que hay una correlación entre diversidad e innovación e incluso la utilidad que se tiene por innovación es 19% más alta en aquellas empresas que son más diversas, ¿no? Otra estadística genial de estas como cifras que llaman mucho la atención sobre la diversidad es en un estudio que hizo McKinsey. McKinsey comprobó que el 35%, o más bien que las empresas que son más diversas, tienen 35% más probabilidad de tener mejor producción financiera. Entonces, ¿por qué empresas grandes nos estamos hablando de que aquí somos puras mujeres que estamos buscando el cambio, que estamos buscando nuestros emprendimientos? ¿Por qué es importante que hablemos sobre la diversidad? Pues claro, porque va a generar lo que nos da la diversidad es que podamos incluir distintas perspectivas a la propia y con ello podamos detonar iniciativas de emprendimientos más innovadores y últimamente que les va mejor y que pueden incluso atender a nuevos mercados, ¿no? Ahí la estadística es que son 70% más probables de poder acceder a nuevos mercados si tienes un equipo de trabajo diverso. Ahora, la diversidad es simplemente la conformación diversa. Cuando hablamos de diversidad muchas veces pensamos que tiene que ser diversidad internacional, ¿no? Cuando estamos hablando de diversidad, cualquier persona aquí que tenga una amiga cercana o algún familiar o pareja y conozca a su familia, ¿no? A una familia distinta a la propia puede darse cuenta que en cada familia existe muchísima diversidad, ¿no? Hay diversidad intergeneracional, cultural, religiosa, étnica, de habilidades. Y entre más rica, entre más rica sea el ecosistema de personas que vienen y que tienen experiencias distintas a la propia, mejor nos va a ir en nuestros propios emprendimientos, ¿no? Y según lo han mostrado estadísticas. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estamos hablando de inclusión hoy y no de diversidad? Porque en ese mismo estudio de McKinsey que les mencioné, también comprobaron que a pesar de que a modo general la mayoría de empresas tienen en su mayoría buena, dependiendo, ¿no? Pero en Estados Unidos mínimo buena percepción acerca de la diversidad representada en sus organizaciones. Cuando se les pregunta cuál es su percepción sobre inclusión, la mayoría de personas, más del 61% de las y los empleados comentan que sienten que sus organizaciones no están haciendo suficiente en términos de inclusión. Entonces, tenemos equipos de trabajo diversos, personas con distintas orientaciones sexuales, géneros, habilidades, contextos socioeconómicos, culturales, ¿no? Distintas habilidades. Eso es la diversidad. Pero, ¿qué haces con la diversidad? ¿Cómo? Y ese es el tema. Eso es la inclusión. Es, ¿qué hago con esa diversidad? ¿No? Por eso en Share decimos que inspiramos a personas a que abracen la diversidad. Ese abrazo en la diversidad es precisamente a lo que nos referimos con inclusión, ¿no? Y de eso es a lo que vamos a estar hablando hoy. Perdón, ya le puedes dar la siguiente diapositiva. Vamos a empezar con el ejercicio práctico porque yo ya hablé mucho. Y, Diana, si tú me ayudas y en el chat también las invito a que participen acá. A ver, si yo les enseño esta foto. Yo soy doctora en antropología y esta es una actividad que hacemos mucho en antropología para tratar de comprender cómo es la cultura de alguien. Se llama fotointerpretación la actividad. Entonces, Diana, la pregunta es, tú, cuando ves esta foto, la primera cosa que pasa por tu mente sobre cómo es la vida de esta mujer, ¿cuáles son esas características? Sin hacer una historia como fantasiosa, sino, según para ti, ¿cuál sería como una historia muy realista de cómo es la vida de esta mujer? Pues, bueno, yo considero que es una mujer de alguna comunidad. Y, pues, justo, o sea, en esta foto la veo tranquila, pero me imagino que es de esas personas que trabajan mucho para tener justo todo lo que tienen en su casa. Aquí te digo, puedo visualizar que está tranquila, pero siento que es una persona muy trabajadora. ¿En qué crees que trabaja? Híjole, no sé si podría ser, me imagino, dos cosas, como haciendo artesanías o como cocinando. Ok, genial. Aquí en el chat están compartiendo un par de cositas más. A ver, normalmente les voy a contar la historia de esta mujer. Esta foto es de un libro que se llama Grandes Mujeres de Yucatán, 30, que se atrevieron a cambiar su mundo. Entonces, me pareció muy pertinente compartir esta foto. Muy bien, humilde, de Yucatán, se nota tranquila. En efecto, es una mujer de Yucatán. Me pareció pertinente compartir su foto con este programa que justamente sobre mujeres para el cambio social. Sabina Cuó, su nombre es Sabina Cuó, es de una comunidad que se llama Timbukuy. Es una mujer maya que fundó una de las empresas cooperativas más exitosas del país. Y después pasó a tener cargos políticos, pasó a ser presidenta municipal y en realidad fue como una líder en su comunidad. Normalmente enseñamos esta foto para ilustrar como un punto como muy específico, ¿no? La pregunta que siempre le hacemos es si se imaginaban que Sabina fuera una empresaria. Sí, no, justo ahora que me lo dices, no. O sea, no es por discriminación o cualquier otro tema, sino que no te imaginas que realmente hay muchas personas que se atreven a hacer muchas cosas, ¿no? Todos sus sueños y todo lo que tienen y pues qué importante es ver que existe la diversidad en cualquier ámbito y que pues ella sea empresaria es increíble. Exacto. Esta parte que decías, como pues normalmente no me lo imaginaba, si le puedes dar a la siguiente diapositiva, podemos clasificar, les voy a mostrar una imagen, una metáfora que muchas veces nos ayuda a explicar por qué imaginamos solamente ciertas cosas o ciertos futuros o realidades posibles para ciertos grupos de personas. Nosotros en Share lo que decimos es que los estereotipos o las ideas limitantes o totalizantes típicamente funcionan como un par de lentes morados, ¿no? Si tú te pones un par de lentes morados ahorita, ¿de qué color verías el mundo? En el chat, ¿tabas lo que te va a estar escuchando? Pues morado, ¿no? Pero el mundo es solamente morado, ¿no? Muchos colores en el mundo. Yo insisto que algún día voy a encontrar a una persona que sí vea el mundo de morado porque tendrá que haber alguna de esas personas en algún lugar. Pero para la mayoría de nosotras y nosotros vemos el mundo de muchos colores. Sin embargo, no todo el mundo es morado, pero sí hay morado en el mundo, ¿no? Así es como funciona un estereotipo, una idea limitante. El problema típicamente con estereotipos no es que estén completamente mal. El problema es que reducen lo que pensamos de una situación o de una persona o de un grupo de personas a solo ciertas características. Y el problema es que nos previene, nos evita ver todos los otros colores, todas, ¿no? Todo el arcoiris de posibilidades que puede ser de su vida, ¿no? Esos son los lentes morados. Lo que decimos en Share, o la invitación que siempre les hacemos, es que siempre que piensen que una situación o una persona es tan solo una cosa, probablemente les estén viendo a través de lentes morados. Porque todas las situaciones, todas las personas son toda una complejidad de realidades y se les puede ver a través de muchas distintas perspectivas, ¿no? Entonces, en el caso de Sabina, ¿no? Hay ciertas cosas que sí estaban muy atinadas, ¿no? Es una mujer de Yucatán, poniente de un contexto humilde, sí viene de una comunidad de Timucuy. Eso era correcto. Sin embargo, cuando la vemos a través del lente, del estereotipo que tenemos a veces de mujeres indígenas, pues sí, pensamos que sería una artesana o una oficinera tal vez, y no nos imaginamos otras posibilidades. ¿Qué tiene que ver con la inclusión? Que muchas veces tenemos equipos diversos de trabajo, sin embargo, no se logran los beneficios de la diversidad porque nunca logramos ver más allá de ese estereotipo, esa idea limitante que teníamos sobre las personas que están en esos equipos. Es más, muchas veces ni siquiera se contratan a personas porque se están viendo a través de estas... Hay una teoría que utilizamos sobre la cual toda nuestra metodología en SHARE está sustentada en investigación, lo debía haber dicho. Una de esas teorías es la mediación narrativa, que es una teoría para resolución de conflicto. El generar espacios inclusivos tiene que ver precisamente con tener estas herramientas una resolución de conflicto. Más bien, los conflictos ocurren cuando no hay espacios incluyentes, es decir, cuando hay espacios en los que no se escucha, valida, y se responde e incluye las voces diversas de las personas que conforman una sociedad. Entonces, bueno, eso es lo que... Entonces, ¿por qué tiene que ver con inclusión? Porque a veces queremos hablar de diversidad e inclusión como estos objetivos últimos y tenemos que comenzar el primer paso, y en SHARE sí te decimos, el primer paso es tomar conciencia sobre esas ideas limitantes. En la teoría de mediación narrativa lo que dicen es que siempre que hay un conflicto es porque hay una narrativa totalizante sobre el suceso. Entonces, imaginen todas las personas que están aquí que nos acompañan alguna situación de conflicto que hayan tenido recientemente, ¿no? Híjole, es que mi hermana nunca me escucha, ¿no? Narrativa totalizante. Lo que dicen en esta teoría de mediación narrativa, lo que dicen es que para resolver un conflicto lo que hay que hacer es diversificar la narrativa totalizante, ¿sí? Diversificar la narrativa totalizante porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces ya tienes elementos para resolver el conflicto. Es que mi hermana nunca me escucha, ah, bueno, pero es que también está muy ocupada ahorita, ahorita está pasando por un momento difícil, tal vez por eso, ahorita está distraída. Ah, bueno, ya tengo elementos para resolver el conflicto, ¿no? Algo, les voy a dar como un ejemplo muy puntual sobre dónde empezamos SHARE. Nosotros empezamos, fundamos SHARE en Indonesia, en unas islas, no sé, Diana, ¿te puedes aventurar a decirme cuántas islas crees que hay en Indonesia? Muchas. Híjole, no sé, pero vamos a aventurarnos a que haya 60. Son 17.000 islas, ¿no? Siempre he oído esa pregunta, y es el país, el cuarto país más poblado del mundo, y el país con más población musulmana en el mundo. Nosotros empezamos SHARE en unas islas que se llaman Las Malucas, en la capital de Las Malucas, que se llama la isla Ambul, y empezamos trabajando, en realidad ahí fue donde primero piloteamos la metodología de SHARE, a mí me enviaron a hacer investigación ahí. Estábamos haciendo investigación, la pregunta, yo siempre digo que tenía una pregunta oscura de investigación, yo quería entender qué tenía que pasar en la vida de una persona para que quisieran exterminar a todo otro grupo de personas, ¿no? Una pregunta muy oscura de investigación. Y entonces me enviaron a hacer investigación a esta isla donde había habido conflicto interreligioso entre personas cristianas y musulmanas. Vivían muy, ya después de la guerra, vivían separadas. Y entonces yo estaba haciendo la investigación con aproximadamente 120 niños, la mitad cristianos, la mitad musulmanes, algunos vivían en orfanatos, otros en campos de refugiados y otros seguían viviendo con familiares. Casi todas las familias habían perdido al menos un familiar durante el año. Ahora, de todos esos niños, tan solo tres conocían a niños de la otra religión, tan solo tres. Y uno de ellos era porque la habían enviado a estudiar a Jakarta, que era como un caso muy raro, y las otras dos eran las únicas dos que habían conocido a alguien de la otra religión en la misma isla. Eran dos gemelas que se llamaban Elsie y Elsa. Créelo, no, Diana, era muy confuso. Se llamaban Elsie y Elsa. Y Elsie y Elsa estaban creciendo en un orfanato cristiano. A su madre la habían violado y asesinado durante el conflicto. Y lo que ellos me decían era que algo muy similar a lo que decían los demás niños, que a pesar de que estaban aprendiendo a amar al prójimo y la teoría del perdón y muchos principios como cristianos que en teoría les estaban enseñando en el orfanato, pues para ellas no era real. Porque para ellas seguían viendo como a las personas musulmanas como malas. Una de ellas había visto cómo violaban y asesinaban a su madre. Entonces ella en particular tenía deseos muy fuertes de venganza. Y eso, esa parte que me contaban ellas era muy normal. La mayoría de las niñas y los niños tenían un discurso como políticamente correcto, como de tenemos que perdonarles, ya se acabó la guerra, pero cuando les decías, oye, ¿tienes amigas o amigos de la otra religión? Te contestaban así, y se echaban para atrás así. No, no, no. ¿Y por qué no? Pues porque somos diferentes, porque somos enemigos, porque me quiero vengar, ¿no? Todo eso era relativamente normal. Lo que fue seccional del caso de El Cielsa era que ellas decían, ellas tuvieron, por azares del destino, fueron una escuela en la que había niñas musulmanas. Y entonces conocieron a estas niñas musulmanas y lo que ellas decían, aquí viene lo de la narrativa totalizante, ¿no? Es que cuando conocieron a las niñas musulmanas se dieron cuenta que no existía tal cosa como los musulmanes. Sino que había personas de ambas religiones que habían sufrido exactamente lo mismo, que habían vivido exactamente lo mismo. Diversificaron la narrativa totalizante. Lo que yo digo es que eso por sí solo es muy poderoso. Pero a mí lo que me parecía aún más inspirador de esta experiencia de El Cielsa es que ellas decían que solo fue a través de esta relación con estas niñas musulmanas que lograron sanar lo que le había pasado a su mamá. Y eso es a lo que le apostamos en SHER. En SHER le apostamos al poder sanador y transformador de las relaciones de apoyo mutuo. Cualquier forma de conflicto que vemos ahí en la sociedad, discriminación, violencia, etc., si logramos tener estas relaciones colaborativas de apoyo mutuo, lo que llamamos inclusión, tenemos el potencial de no solamente transformar esas dinámicas de discriminación, sino también de sanar las heridas que han causado. Y bueno, a ver, entonces nuestro primer paso para hacer esto es precisamente tomar conciencia de cuáles son esas narrativas totalizantes. ¿Cómo empezamos a hacer eso? Pues muy sencillo. Estas narrativas totalizantes, todas... Diana, dime si tú crees que un prejuicio es algo bueno o algo malo. Hijo, yo considero que es algo malo. O sea, porque dices algo de alguien o de algo y lo estás catalogando en algo que no tiene que ser así. Entonces, para mí es considerado malo. La mayoría de gente, ¿no? La mayoría de gente diría un prejuicio es algo malo. Sin embargo, la mayoría de las teorías sobre el prejuicio, que se remontan a una obra de Gordonal, porque es un psicólogo social, que fue el primero en empezar a investigar cómo funcionaban los prejuicios, la mayoría de las teorías coinciden que el prejuicio, que los prejuicios son un proceso, parte de nuestro proceso cognitivo humano. Es decir, que es parte de nuestro conocimiento siempre todo lo que vemos estar ejerciendo, estar viéndolo a través del lente de prejuicios. ¿Por qué? Porque es una forma de simplificar realidades muy complejas. En base a qué lo simplificamos, en base a nuestras propias experiencias. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Diana, ¿de qué color son las zanahorias? Naranjas. La siguiente diapositiva. En efecto, ¿no? La mayoría de personas les preguntas de qué color son las zanahorias. Son naranjas. Pero si le pones a la que sigue, de hecho, hay zanahorias moradas y blancas y amarillas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestra experiencia típicamente está limitada a solamente ver zanahorias naranjas. La experiencia de él si él está sobre personas musulmanas era ¿cuál? Lo que le había sucedido a su madre, ¿no? Sí. Pero cuando tuvo nuevas experiencias, ¿no? Entonces el primer reto, entonces pudieron transformar ese, esos se pudieron ver más allá de los dientes morados, por ponerlo de alguna forma, ¿no? A ver. Este tema, el cómo logramos la inclusión, en Cher decimos que el primer paso, y perdón, estoy oyendo un poco de conoces y todas las personas lo escuchan. Creo que ahorita, o sea, creo que ahorita no te lo oigo. Ok, qué bueno. Entonces, a ver, entonces, el primer paso es tomar conciencia de que mi conocimiento sobre el mundo es limitado. A menos de que alguien aquí me diga, tal vez Diana, tú seas esa persona que ha vivido una cantidad de vidas infinita y que ha vivido todas las culturas que existen en el planeta Tierra y todas las experiencias que hay con el virus. ¿Sí? No, nunca en la vida. Tal vez excita, yo nunca me cierro a la realidad en nada, pero la mayoría de nosotros nuestras experiencias son limitadas. ¿Por qué? Porque ocurren en un tiempo y en un espacio limitado. Eso significa que entonces nuestra percepción del mundo también es limitada. Si tenemos la humildad y la sensatez para reconocer ese primer hecho, entonces podemos abrir la puerta a la empatía. Abrir la puerta a la empatía porque podemos reconocer que lo que es válido para mí, lo que yo considero que es correcto, que es como, que yo lo que considero como verdadero incluso, es una, puede ser una zanahoria naranja. Puede ser solamente, está limitado a las experiencias limitadas que yo he tenido. Y entonces puedo estar abierta a aprender cosas nuevas. Incluso cuando esas cosas tal vez puedan contradecir lo que yo hasta la fecha considero como válido. Alguien algunas me enseñó que esa era la definición de esa identidad. Entrar a una conversación siempre buscando aprender algo nuevo, estando preparada para incluso tal vez aprender algo que contradice lo que yo creo que es valido o verdadero. y entonces cuando estamos hablando de inclusión no nada más es decir así como ay si todas las personas son bienvenidas, ¿no? Es como realmente tengo la apertura para, y tengo el hábito porque esto en realidad hace poco que estábamos dando un taller a una empresa, me preguntaban como ¿cuáles son los cinco tips para managers, o sea, para personas en posición de liderazgo? Yo decía, bueno, es que esto se tiene que convertir en un hábito. Entonces el primer tip sería despertarte todas las mañanas diciendo hoy voy a descubrir algo nuevo sobre una persona y algo que no me imaginaba, voy a buscar sorprenderme y especialmente, o sea, si quieren así como realmente están preparadas para tomar ese primer paso de este hábito que nos conduce a la inclusión, decir, esa persona ¿qué tal les juzgué? Entonces, estar consciente que mis pensamientos probablemente sean prejuicios, que siempre los tengo y entonces que en vez de juzgar a otras personas lo que tengo que hacer es ser crítica y ser crítico de mis propios beneficios es ese primer paso para la inclusión porque entonces lo que puedo hacer ahora como decía es abrir la puerta a la empatía es entrar a lo que llamamos escucha activa y prepararnos para ser sorprendidas y sorprendidos, ¿no? Entonces, ahí si le puedes dar la siguiente diapositiva es que el objetivo último nosotros llamamos esto cultivar horizontalidad, ¿no? Y les pongo aquí esta pregunta porque ¿a qué nos referimos con horizontalidad? Es este reconocimiento de que todas las personas en un ambiente laboral en vez de que en vez de tratar de que todas las personas en mi oficina sean como yo, hablen como yo, se vistan como yo, se expresen como yo, tengan la misma dinámica laboral, tengan las mismas fortalezas, lo que genera la inclusión es precisamente esta validación y esta valoración de todas las personas está viendo que todas somos hermosamente singulares y entonces ¿por qué es horizontal? Porque ya no estoy imponiendo desde una posición como de autoridad lo que yo considero que es válido mi forma de ser, mi propia cultura en la organización, sino que más bien estoy activamente buscando comprender cosas nuevas, retar lo que creo que era válido, ¿no? Ahí es cuando la diversidad, cuando estos beneficios que les mencionaba, ¿no? El tener rendimientos del 35, tener mejor rendimiento financiero por el 35%, ¿no? Ahí es cuando ocurre, ahí es cuando existe esa correlación entre diversidad e innovación, ¿por qué? Porque justamente lo que hago es que cambio, lo que yo siempre digo es que la diversidad siempre existe, pero lo que transforma culturas organizacionales, lo que transforma sociedades, es la perspectiva que tomo a la hora, en el momento en el que me acerco a la diversidad, ¿cómo vivo? ¿cómo pienso en la diversidad? ¿pienso que es un problema tener diversidad? ¿o la abrazo? ¿no? La incluyo, busco ser inspirada por la diversidad, busco crecer y al yo buscar crecer por la diversidad como emprendedoras que sé que nos están acompañando aquí, al yo buscar crecer con la, crecer, ¿no? Aprender cosas nuevas, ¿qué es lo que sucede? Que mi emprendimiento crece y que la transformación que creamos como equipo es más incluyente hacia la sociedad y transforma la sociedad también. Entonces, bueno, esa es la invitación del día de hoy, justo estamos a la media hora, entonces me encantaría abrir, si le pones a la siguiente diapositiva, Diana, ahí están mis datos de contacto, los datos de contacto de la fundación, nosotros a esto nos dedicamos, nos dedicamos a fortalecer y a darles a equipos de trabajo todas las herramientas y los conocimientos sustentados en investigaciones para que puedan cultivar espacios de apoyo mutuo, espacios inclusivos dentro de sus propias organizaciones. Entonces, no sé si alguien tenga preguntas, inquietudes sobre esto, sé que son como temas grandes que estamos abordando en una sesión corta. Pues si quieres, mientras nos llegan preguntas, yo sí tengo una pregunta, o sea, no sé si igual tengas así como una estructura de, no sé, en tres pasos ir logrando la diversidad. O que manejen procesos, no sé si puedas contarnos un poquito de ello. Sí, sí, sí. Nosotros justo lo que manejamos en nuestros talleres, tenemos talleres y después tenemos el programa de certificación que ahí es cuando les damos como licencia de uso de la metodología y mentoría y apoyo continuo y capacitación continua a personas para que quieren impulsar la inclusión en los espacios que comparten y los pasos que típicamente por los que pasamos son, empiezan con la autoconciencia de preconcepciones, es como un primer paso y ahí hablamos, entramos un poco más a profundidad de entender no solamente como las experiencias que yo he tenido personales pero las experiencias de la cultura colectiva que tenemos que influyen en cómo veo las cosas, en cómo influyen y muy particularmente en cómo influyen lo que creo que es posible en las vidas de otras personas pero incluso en mi propia vida porque son todas estas ideas limitantes con las que crecemos entonces nuestro primer paso tiene que ver con la toma de conciencia de estas creencias limitantes el segundo tiene que ver con precisamente tener la apertura para cuestionar cómo la validez de esas ideas limitantes me sirven una de nuestras colegas de una nueva que se llama Desparadigma dice esta frase que me encanta que dice me capacita o no me capacita esta idea me capacita no me capacita entonces si son ideas que te está capacitando que las cuestionemos y que nos permitamos tener experiencias nuevas experiencias que nos den los elementos para que podamos reformular entonces es como un segundo paso que se logra también mediante lo que ahí trabajamos como varias herramientas que tienen que ver con la escucha activa en share la llamamos escucha activa que es entonces cómo yo genero espacio para contener lo que tú tengas que decir lo que tú para que tú te puedas expresar libre honestamente y entonces realmente yo sí pueda aprender de ti y apoyarte mediante la escucha activa y eso nos lleva como a nuestro tercer paso ultimado que es el entender las necesidades de aquellas personas a las que quiero apoyar o con las que quiero colaborar y cómo atender esas necesidades y ahí muy puntualmente lo que trabajamos mucho es el hábito de no asumir que sabemos que nosotros ya sabemos cuáles son las necesidades de otras personas sino un poco como hice yo al principio de esta sesión preguntar ¿alguien tiene alguna necesidad específica? ¿no? es como cambiar esta perspectiva de decir yo no sé todo lo que hay que hacer voy a generar estos espacios de escucha activa voy a siempre preguntar qué es lo que necesitan las personas con las que me estoy relacionando y cómo les puedo apoyar ¿no? no sé si te ha pasado alguna vez que estás como muy enojada y alguien te dice como ¿sabes qué necesitas? calmarte no sé si te ha pasado alguna vez ¿no? sí no ahorita no me he hecho calmar me necesito no sé pegarle una armada sacar bien o por lo que sea ¿no? eso es lo que pasa que típicamente la mayoría de los errores que se cometen cuando teniendo las mejores intenciones es que seguimos proyectando esos lentes morados ¿no? seguimos proyectando lo que nosotros pensamos que son las necesidades de otras personas en vez de tener la conciencia de que no conocemos las experiencias de todo el mundo tener la apertura para escucharles y entonces preguntarles oye ¿tú qué necesitas? ¿cómo crees que yo te puedo apoyar? ¿cuál le hago radicalmente la forma en la que nos relacionamos? sí creo que creo que tienes mucha razón o sea creo que un punto muy importante es la escucha activa o sea creo que eso hace falta en muchos de los trabajos o sea para que aprendan a ayudarnos ¿no? o sea en el camino o sea guiarnos todo eso y justo para ello hay una pregunta que nos hace Karen Cerna que nos dice a mí me encantó tu charla ¿cómo identifico si estoy en un ambiente no inclusivo? es tal cual por eso di como la definición al principio es si todas las si se generan es que hasta ahí es donde ahí es donde se empieza a ver si es inclusivo o no porque a veces decimos que todas las voces de las personas sean escuchadas pero tenemos que primero plantearnos como ¿se generan espacios para escuchar las voces de todas las personas que pertenecen a esta organización o comunidad? y en México incluso tiene que ver con se generan espacios donde se puedan escuchar voces que no hablan español en un país que es multicultural y que tiene distintas lenguas también me pareció muy interesante en un estudio que están haciendo de inclusión que ponían en Latinoamérica como diversidad étnica y ponían no aplica ¿cómo no aplicar la diversidad étnica en Latinoamérica? teniendo toda la riqueza de las diversas culturas indígenas de las diversas culturas que tenemos en el país entonces primero ver si se generan espacios para escuchar a las voces de las personas y que ese es el tema y que todo en la organización no esté acotado a la cultura o a la forma identitaria de una persona un ejemplo muy puntual que señala una colega mía sobre empresas que le están haciendo muy bien en términos de inclusión tiendas donde siempre se tiene que escuchar la misma música y las personas de la tienda tienen que estar escuchando esa música todo el tiempo que tal vez esa música es de un referente cultural muy específico entonces lo que hicieron fue tal cual preguntarle a las y los empleados bueno ¿qué músicas creen que deberían de estar incluidas acá? en este trabajo como de diversidad de inclusión muchas veces dicen que diversidad es como decir todas las personas están invitadas a la fiesta e inclusión es decir y una vez que llegan a la fiesta es si hay comida que les gusta comer si la música es de su cultura si se les va a ver raro si están vestidos o vestidas según su propia cultura ¿no? o sea si llega Sabina en el ipil a la empresa ¿no? si eso o sea todo eso tiene que ver si se crean espacios donde o sea si se crea esta apertura para que se te llame según tus pronombres según tu propia identidad ¿no? tu propia identidad de género entonces como todo esto tiene que ver con con qué esfuerzos o no se están generando pero la como pregunta grande es ¿se generan espacios y oportunidades para que todas las personas puedan sentirse libres y cómodas para expresar su ser más auténtico? o se tienen que ajoplar a la cultura hegemónica ¿no? vestirse de una cierta forma hablar cierto idioma hablar de no usar ciertas palabras ¿no? como todo eso sí o sea justo como lo dices o sea hay casos en que pues se ve se visualiza a lo lejos ¿no? y lo que yo siempre he pensado es ¿cualquier empresa tú crees que en cualquier momento puede llegar a ser inclusiva? claro han habido así como los super champions de la inclusividad hay empresas muy grandes a ver hay muchas empresas porque llevan mucho tiempo habiendo investigación sobre los beneficios de la diversidad y los beneficios de la diversidad no los logra sin la inclusión la mayoría de empresas empiezan a concentrar la parte de diversidad y de repente se topan con la problemática de ya tengo un equipo de trabajo diverso ya tengo hombres mujeres ¿no? personas con identidad no binaria de distintas culturas pero no saben trabajar juntas porque no entonces el siguiente paso es hablar sobre inclusión ¿me explico? pero cualquier empresa lo puede abordar y no solamente lo puede le conviene abordar o sea es eso es para el beneficio no solamente de de las personas individuales que claro que es beneficio o sea como como sociedad es es frenar toda una serie de de dinámicas violentas de rechazo de marginalización de discriminación eso por sí por sí solo es suficientemente valioso entonces está es ideal y aparte está toda esta parte de que les beneficia para el bottom line o sea les va mejor hasta financieramente este con acceso al mercado con retención de empleados o sea hay estudios que comprueban como todos estos beneficios a nivel organización entonces sí cualquier empresa lo puede hacer y cualquier empresa que quiera que le vaya bien lo debería hacer sí claro no sí la verdad es que este tema es muy amplio y muy interesante también por ejemplo lo que estaba checando en su página de SHARE veo que tienen tres o sea podría decir programas diferentes uno que es para empresa uno que es para organizaciones educativas y otra que es para civiles o comunitarias ¿cuál es la diferencia entre ellas? o sea son literal diferencias abismales no 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 son diferencias abismales el tema es que en SHARE siempre trabajamos en colaboración con organizaciones aliadas la razón por la cual hacemos esto es porque una de las teorías que sustentan nuestra metodología es la teoría del contacto que la hipótesis general de la teoría del contacto es que el contacto intergrupal o sea es decir entre personas diversas bajo condiciones ideales reduce prejuicios y aumenta actitudes de tolerancia respeto mutuo etcétera ¿no? la clave ahí es condiciones ideales ¿no? y eso es lo que logramos y en gran parte de la asesoría que damos en SHARE es como que se cuiden esas condiciones ideales de esas condiciones ideales la más importante la más más importante es apoyo institucional entonces en SHARE nuestra misión es como generar esta transformación social pero porque todo lo que hacemos está sustentado en investigación sabemos que la forma de generar más impacto es siempre aliarnos con instituciones entonces por eso siempre trabajamos con organizaciones aliadas ahora depende la institución el cómo trabajemos con ellas cuando son lo mencionaste muy bien organizaciones educativas de la sociedad civil o empresariales cuando son organizaciones educativas ¿qué es lo que hacemos? certificamos o capacitamos a docentes o certificamos a educadores de docentes y trabajamos con niños y jóvenes tenemos como programas específicos para jóvenes para niñas y niños y para jóvenes y de capacitación de docentes tenemos una guía de docentes ya hemos capacitado a docentes en Estados Unidos y México entonces es distinto eso a certificar al personal al a líderes en la empresa o sea a personas en posiciones directivas o a personas de recursos humanos y de equipos de diversidad equidad e inclusión y generar el tipo tenemos la modalidad de generar como solidaridad entre jóvenes es distinto se modifican ciertas cosas de ahí a trabajar en integración de equipos diversos con empresas ¿no? entonces depende y cuando trabajamos a nivel comunitario muchas veces tiene que ver con conflicto a nivel comunitario ¿no? una de nuestras colegas Andrea Medina que es genial lleva varios meses trabajando con la comunidad que estaba en conflicto y justamente como lo que ha trabajado ella aterrizó la metodología para trabajar con procesos de construcción de paz como el que mencioné en Indonesia entonces tiene que ver con eso ¿no? cómo centros comunitarios organizaciones de la sociedad civil generan esa integración esas relaciones solidarias dentro de la misma comunidad cómo les damos las herramientas de resolución de conflicto a ese nivel comunitario y a veces también lo que se trabaja mucho ahí es transformar esa relación como vertical entre personas que trabajan en la organización de la sociedad civil y beneficiarias y beneficiarios a que sea una relación colaborativa horizontal ¿no? donde se escuchen las voces de las y los beneficiarios y se tomen en cuenta para todos los programas entonces si ves como que el tema de inclusión varía un poco dependiendo claro el enfoque y nosotros siempre eso es según cada tipo de organización pero en realidad cada vez que tenemos una nueva organización aliada modificamos o sea adaptamos nuestra metodología la metodología siempre es también separado adaptamos el enfoque para que nos aseguremos que atiendan las necesidades específicas de la organización con la que estamos trabajando cada organización es distinta sí, claro y no sé si tengas por ahí una anécdota que nos puedas contar de qué tan difícil o qué pues sí qué difícil es la adaptación al tener a personas tan diversas ¿no? porque pues estoy viendo que obviamente esta fundación está aquí en México está en Estados Unidos está en Indonesia pero pues todas las personas son súper diferentes cómo se han adaptado o sea qué se han enfrentado para llegar a esa inclusión bueno es justamente como nuestra temática sí, sí te diría que no es no es el trabajo más fácil requiere porque precisamente si solamente estamos viviendo viendo la vida a través de nuestros lentes morados que es a través de nuestra experiencia eso es algo muy cómodo o sea ese es el tema que es muy cómodo estar juzgando todo el mundo conforme a lo familiar a lo que ya he vivido a lo que con lo que tengo experiencia ¿no? pero si me mantengo en ese círculo de comodidad tampoco es posible el crecimiento y la transformación entonces para que haya crecimiento transformación y transformación social se requiere y para que haya inclusión se requiere aprender uno de nuestros colegas Walter Yáñez lo llama estar cómodo en la incomodidad o sea desarrollar ese hábito de decir bueno no voy a entrar a esto pensando que ya sé todo lo que hay si tengo súper seguro sino como ok esto es algo voy a acercarme a lo que no es familiar con una actitud de curiosidad ¿no? y requiere ese esfuerzo adicional entonces yo creo que esa es como la lección que más hemos que más resalte que siempre como compartimos mucho es acercarte con esta curiosidad y esta apertura y este interés por dejarte sorprender y por aprender aquello que no sabes porque hay miles de cosas que no sabemos entonces incluso nosotras y nosotros en Share con cada nueva y por eso adaptamos la metodología a las necesidades locales porque en realidad si estamos promoviendo colaboración la colaboración no ocurre si yo voy e impongo lo que yo creo que se debe hacer con una institución ¿no? la colaboración no ocurre cuando hay un diálogo cuando estamos tomando tomando en cuenta todas las opiniones y perspectivas que existen para entonces ahí sí co-crear ¿no? crear algo 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 nuevo este es para beneficio de todas las personas que se involucran sí claro que sí bueno pues por el momento no tenemos más preguntas igual recuerden que este live va a estar en nuestras redes sociales si en algún momento quieren hacer algunas preguntas en el transcurso del día se las podemos compartir a Verónica y que ella nos dé pues las respuestas la verdad es que es un tema muy interesante y entiendo que es súper extenso ¿no? entonces o sea por último me gustaría preguntarte ¿qué les puedes dar de consejo a todos los emprendedores e emprendedoras que nos están viendo para que vuelvan su emprendimiento de ser normal a inclusivo? sí yo diría que tal vez empezaran con la parte de diversidad si no la tienen todavía muchas veces organizaciones y empresas no son diversas por lo mismo que mencionábamos de la comunidad es mucho más fácil empezar a trabajar con amigos con personas que vienen del mismo contexto etcétera y tal vez no es tan cómodo decir voy a con alguien que usa términos distintos que yo que viene pero últimamente si tenemos esta actitud de abrazar la diversidad últimamente tu organización como un todo se va a beneficiar entonces yo diría que empieces con la parte o sea que empecemos con la parte de diversidad de activamente buscar tener tipos de trabajo más diversos y estando ahí es en realidad el como tip más grande que mencionabas porque si es mucho trabajo y ese es el tema que es un trabajo yo siempre digo que es es estar en el camino juntas y juntos sabiendo que es un camino en el que estamos andando y en una meta a la que queremos llegar me explico porque la inclusión tiene que ver con el caminar juntas y juntos más que el llegar a algún lugar entonces no es como un es una solución y ya pero es ir desarrollando el hábito de aprender de personas de aprender distintas perspectivas a la misma así es como te vuelves inclusiva incluso y empieza en realidad con preguntando con preguntando y generando estos espacios de escucha y si es cierto antes de cerrar algo que se me hizo muy interesante desde un principio es que al lado de tu nombre dice ella entonces ¿por qué de qué idea saber el por qué de ello? no pues justamente para no asumir por poner mi nombre no necesariamente bueno y es el nombre con el que nací pero no necesariamente significa que tendería el mismo el mismo género que el sexo con el que nací y cómo me identifico entonces digo es un privilegio cuando sucede así pero si nos hacemos todas las personas del hábito de poder compartir bueno así es como me gusta que me llamen entonces y si hacemos eso entonces es como una invitación para que todas las personas la hagan y entonces ¿qué es eso? que con esa invitación podemos ahí es cuando estamos incluyendo a que todas las personas pueden ser su más auténtico ser ¿no? sí y reconocerles por quienes por quienes en realidad son ¿no? entonces pues nada es un parte de compartir eso también sí sí claro que sí creo que esto es un tema muy interesante de verdad muchas gracias por tu tiempo debo recordarles que para enviarles el manual de emprendimiento de mujeres de cambio y más recursos de valor para tu emprendimiento llena el formulario que estará apareciendo en los comentarios y así juntos sigamos con la inclusión de verdad muchas gracias por tu tiempo y si quieres contar con más información y recursos relacionados al tema de hoy déjanos tus datos y también escríbele a Verónica para resolver todas tus dudas con muchísimo gusto muchísimas gracias y no sé si quieras terminar con algún comentario extra Verónica nada que esperemos que este sea como el primer paso que inspire hoy en la mañana todo un taller con una persona que me escuchó en una conferencia sobre interseccionalidad que eso podremos hablar otro día pero justamente me decía ya ahora tengo un enfoque interseccional a todo el trabajo que hago entonces bueno mi deseo más sincero es que que este sea un primer paso para que ustedes puedan empezar a cultivar este espacios este espacios incluyentes en sus organizaciones y en la sociedad que podamos ser más inclusivos y bueno me pongo a sus órdenes para cualquier momento que puedan que puedan necesitar algo estamos aquí para apoyarlos muchas gracias y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y también a Verónica esto fue todo por hoy en Mujeres de Cambio hasta luego a ver Gracias.